Despídeme de la lluvia valiente de cuando sale el sol Despídeme de la hierba y del caracol Despídeme de la calle, despídeme del gueto De los murales que en la noche dibujamos Despídeme, despídeme del sol Despídeme del sol, despídeme Saludo a la fábrica del llanto que produce olvido Por su trabajador, soy bienvenido Me saluda en la boca y mis manos en la noca Su trabajo me acorroca Saludo, saludo Despídeme, despídeme del sol Despídeme del sol, despídeme Saludo a los sueños que nunca renunciemos No salgo solo, si tú saludas Saludo a los sueños que nunca renunciemos Cuando yo salude Saluda, saluda Saluda, saluda Cuando yo salude Despídeme, despídeme del sol Despídeme, despídeme del sol Despídeme, despídeme Despídeme del sol Despídeme Y mañana te saludaré Despídeme, despídeme del sol Despídeme, despídeme del sol Despídeme, despídeme del sol Despídeme, despídeme Despídeme, despídeme del sol Despídeme y mañana te saludaré ¡Gracias!